Dios te bendiga de una manera especial. Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estaré compartiendo con ustedes esta palabra que es palabra de Dios. Y vamos a ir a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Y tampoco te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Este es un versículo que está siendo tendencia hoy en día en todos los jóvenes o en todo el mundo, vamos a decir así. ¿Por qué razón? Porque esta palabra en el versículo 8 nos dice que no nos debemos avergonzar de qué? Avergonzar de Cristo. No nos debemos avergonzar de Cristo. No nos debemos avergonzar de predicar el Evangelio de Cristo. Timoteo era un joven que era discípulo de Pablo. Entonces cuando Pablo estaba preso le envió una carta y le dice No te avergüences de predicar a Cristo. En otras palabras, Timoteo era un discípulo de Pablo y era una extensión del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué digo una extensión? Porque todo el que predica a Cristo, todo el que predica la buena noticia de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Salvador, pues es una extensión del reino de los cielos en la tierra. Entonces vamos a ver esta parte porque Timoteo en este momento era joven y Pablo le envía una carta. Pablo le dice Pablo le está diciendo a Timoteo que se esfuerce, que predique. También Pablo le dijo a Timoteo que no permitiera que nadie lo subestimara por ser joven, sino que él fuera ejemplo a todos los creyentes en la forma de vivir, en amor, en fe, en pureza. Y quiero que tengas esto en cuenta. Aquí cuando Timoteo era joven, Pablo le exhortaba mucho y le decía mucho, le hablaba mucho acerca de las cosas de la juventud. Y una de ellas era que no permitiera que nadie lo menospreciara por el hecho de que fuera joven. ¿Por qué Pablo le dijo esto? Porque quizás muchas personas, que también hoy en día existen ese tipo de personas, le decían a Timoteo lo menospreciaban por el hecho de ser joven. Quizás le decían, bueno, porque este es un jovencito y yo que soy una persona mayor, que tengo más años y que tengo más conocimiento, supuestamente ya yo sé más que tú y por eso tú no me puedes enseñar. Error, porque cuando el Espíritu Santo llega a una persona, el Espíritu Santo le comienza a revelar y a mostrar cosas profundas. Hay personas jóvenes que sí saben, que tienen conocimiento, que estudian, que se meten con Dios, que buscan a Dios, que buscan la revelación de Dios, que buscan, escudriñan su palabra y tienen sabiduría. Dios le da sabiduría, pero sobre todo tienen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los va a enseñar a cómo ellos deben dirigirse y comportarse en la vida mientras son jóvenes. Les quiero comentar algo antes de profundizar un poquito este tema. Quiero decirles que yo actualmente estoy viviendo en Serbia, país en el que yo no nací. Yo nací en Cuba y le voy a decir mi experiencia en Cuba porque yo recientemente llegué aquí a Serbia. Pero bueno, este es otro tema. Quiero hablarles de mi experiencia en Cuba cuando yo estaba allá. Recuerdo que cuando estábamos en la iglesia, cuando vivíamos allá, mi esposo y yo, nosotros íbamos a la iglesia y allí había ministerios de evangelismo. Nosotros íbamos a las calles, nosotros íbamos a las casas a predicar el evangelio de Cristo. Muchos recibían a Jesús e iban a la iglesia, después eran discipulados y todas esas cosas. Pero quiero dejarte claro que sí está el temor, que sí está la pena. Está ese temor siempre de que si te rechazan, que si no te rechazan. Pero hay que atreverse porque el mismo Pablo le exhortó a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a las casas, muchos nos rechazaban y no nos querían escuchar. Pero la mayoría querían escucharnos. Quizás muchos lo hacían por ética, por disciplina, por no faltar respeto o por simplemente eso. Pero al menos nos escuchaban. Otros no nos escuchaban. Otros sí nos escuchaban, nos aceptaban e iban a la iglesia. Y entonces allí en la iglesia se trabajaba con ellos. Pero lo que les quiero transmitir es que aún nosotros, mi esposo y yo, íbamos con otros jóvenes más. Es decir, que ese ministerio de evangelismo era de grupos jóvenes. Es decir, que el hecho de que nosotros seamos jóvenes no quiere decir que no tengamos conocimiento de lo que estamos hablando. No tengamos conocimientos de Dios, de su palabra, de él. Es muy importante antes de predicar, antes de evangelizar, tener conocimiento de lo que nosotros vamos a hablar. Es decir, si yo voy a hablar de Cristo, yo debo de tener conocimiento de quién es Cristo para yo poderle presentar a las personas a Cristo como su único Señor y Salvador. Sí es bueno que se vaya y que se predique porque es bíblico. Hoy en día hay gente engañando y diciendo de que no hay que predicar más. Y eso es algo completamente erróneo, equivocado. ¿Por qué? Porque siempre, hasta que Cristo venga, hay que predicar el evangelio de él. Hay que salir y hay que anunciar las buenas nuevas. Hay que decir que Jesús es el único Señor y Salvador. Esto hay que anunciarlo a las personas porque es necesario que otros conozcan de Jesús. Para que también ellos sean salvos, para que también ellos conozcan el amor de Dios. El único que puede cambiar las situaciones de las personas se llama Jesús. Hoy en día hay muchos famosos, hay muchos cantantes, hay muchos actores, hay muchas personas famosas que caen en depresión, que viven continuamente en depresión, viven en las garras del enemigo. ¿Y por qué? Porque ellos tienen fama, tienen lujo, tienen dinero, tienen muchas cosas. Pero les falta una cosa, les falta Jesús en sus corazones. ¿Y quién va a ir y va a predicar a esas personas si no somos tú y yo? Entonces, dice la palabra de Dios que si no lo hacen las personas, lo hacen las piedras. Pero alguien lo va a hacer. Se lo digo y le voy a dejar el versículo para que usted sepa lo que yo le estoy hablando. Entonces, Pablo le está exhortando a Timoteo, no te avergüences del Evangelio de Cristo. ¿Por qué razón? Porque quizás muchas personas adultas piensan que como tú eres joven, tú debes estar disfrutando de otras cosas, disfrutando del pecado que supuestamente ellos lo disfrutan, pero realmente no lo disfrutan. Porque ese disfrute para ellos quizás puede ser pasajero. Pero a ver, y cuando ya termina ese disfrute temporal, como uno dice, ¿qué pasó? Siguen vacíos igual. Pero la llenura del Espíritu Santo va a ser para siempre. Entonces, sí, al cristiano pasamos dificultades, pero ¿sabes lo que tenemos? Tenemos a Cristo. Y Cristo nos ayuda a salir de esas dificultades. Pero las personas que andan sin Cristo no pueden salir de las dificultades porque no tienen a nadie, no tienen esa ayuda que tenemos tú y yo. Entonces es por eso que es necesario que tú le ofrezcas a las personas ese camino de salvación. ¿Y cómo lo vas a hacer? Quitándote ese temor, ese miedo, esa pena, esa cobardía que te impide llegarte a los demás. Hoy en día quizás tú estás en tu trabajo, estás en tu escuela y no lo haces porque te da pena, porque te da miedo a ser rechazado. Ese es el mayor miedo que hay que romper. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y aunque muchos te rechacen, otros van a recibir. Y tú no sabes el día de mañana quién te lo va a agradecer. Pero no a ti, se lo van a agradecer a Dios. Pero nos dice la palabra de Dios que cuando nosotros predicamos el evangelio de su reino, entonces no estamos haciendo tesoros en la tierra, estamos haciendo tesoros en los cielos. Esto es bueno que lo tengas en cuenta para que cuando vayas a salir a predicar, vayas bien armado, bien fortalecido y puedas entonces hablarle a otras personas de Cristo. No tengas miedo, comienza con los de tu casa. Comienza con tu papá, con tu mamá, con tu vecina, pero también tienes que dar testimonio. Una de las maneras de tú predicarle a las personas es a través de tu testimonio. Y así se lo dijo Pablo a Timoteo, que las personas vean tu conducta, que las personas vean que tú eres una persona recta, que tú eres un verdadero hijo de Dios con tu forma de vivir en amor, en pureza. Fíjese que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Esto se lo digo para que usted se anime y para que usted tome la decisión hoy mismo de anunciar el evangelio de Cristo. Esto es lo que nos quiere decir en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. No te avergüences de predicar el evangelio de Cristo. Y prepárate, prepárate para ser rechazado porque Cristo también fue rechazado. Porque antes de Pablo decirle a Timoteo, no te avergüences, le dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Dios no te ha dado un espíritu de temor. Así que sé valiente y hazlo. Voy a predicar el evangelio de Cristo, voy a anunciar el evangelio de Cristo. Muchos rechazarán, pero otros lo aceptarán. Y esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y es que nosotros somos más que vencedores por medio de Aquel que nos llamó. Así que no tengas miedo, sé valiente. Y recuerda que vamos a agradar más a Dios que a los hombres. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Haya sido un motor impulsor para que tú puedas impulsarte a ir y a predicar el evangelio de Cristo. Comparte este mensaje para que otros también puedan ir y anunciar el evangelio de Cristo. Dios te bendiga de una manera especial. Hasta pronto.